El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la mirada de sus ábales blancas también Cuenta la luz ya que puedes tener con tu piel Siguiendo tus bocas, sus besos que están en la piel Mirando como nablas de amor, el tiempo no se refiere Nada tengo yo que esperar, aunque me tiene verdad ¿Quién como tú? Que en día a día puedes temerme ¿Quién como tú? Que en todos estos ratos se muerde ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde es la que espera que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura puede ser fieles ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que con ternura puede ser fieles ¿Quién como tú? Que con ternura puede ser fieles Si entre sus brazos las horas no pasan, no sé ¿Quién como tú? Que con ternura puede ser fieles Ya la tengo yo que esperas, lo que me queda en el lado ¿Quién como tú? 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 Que con ternura fuera sus piedras ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día apaga mis redes ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Ese fue el aplauso ahí para Guillo, ahora vamos a recibir por ahí una estrella que se llama Miguel